El Record Store Day es una celebración, para nosotros es muy importante, pero en general es una celebración a nivel mundial de las tiendas independientes de discos, para nosotros es una forma de acercarnos de nuevo a la comunidad y de que la comunidad venga a nosotros también y aquí estamos todo el día compartiendo el gusto por la música Fíjate que desde las 11 de la mañana que nos tocó llegar, había ya una fila de gente esperando hacer la compra de los títulos, en cuanto abrimos hubo ahí mucho movimiento ahorita sigue como te puedes dar cuenta, hay musiquita, hay cervecita, hay mezcalito hay muchos lanzamientos, muchos buenos discos El Record Store Day por supuesto es algo muy importante para nosotros, para las tiendas de discos ha crecido mucho en los últimos cuatro años y afortunadamente hemos tenido también mayor comunidad que es lo más importante, de que la comunidad de gente que está interesada o involucrada en los discos de vinil pues está creciendo Realmente es una unidad muy padre, tiendas de la Roma, tiendas del Centro, tiendas hasta del San Ángel entonces estamos unidas para un solo objetivo que es entregar a la gente la mejor música La idea aquí es que la gente pueda venir y encontrar ese disco que lleva muchísimos años buscando pero que también venga y se tope con algo que nunca había descubierto y además a un precio razonable, entonces es difícil Está muy padre, está muy suave que haya este tipo de ideas que puedas como ver más catálogo, puedas ir a más tiendas y ver qué es lo que ofrecen Una tienda de discos demanda muchísimo trabajo pero es una maravilla porque, por varias razones, una de ellas por la música nos encanta la música aquí otra de ellas es por la comunidad que se ha hecho alrededor de la música se hace mucho una comunidad de intercambio, de amistad, de cuates que vienen acá, estamos aquí un rato, entonces ya es muy divertido Todas las tiendas tienen una personalidad cada tienda se define muy bien por las personas que la llevan y nosotros tratamos como de mostrar lo que nosotros sabemos hacer nosotros no solamente vendemos discos, hacemos fanzines, organizamos conciertos hacemos festivales, hacemos discos, tenemos dos discos el disco de los monstruos y el disco de los exquisitos La idea como de compartir la música y la idea de disfrutar este rollo, aparentemente se mueve no sé cómo lo estén viviendo las demás tiendas, pero hoy para nosotros es una fiestota ¿Qué es lo que te gusta de los que te gustan? ¿Qué es lo que te gusta de los que te gustan? He tratado de comprar cosas como más clásicas de Doors, ACDC, Rolling Stones Pues si me hace algo genial para mí en lo particular, es algo que normalmente en México no se había visto tanta unidad de tiendas Pues es maravilloso, realmente esta es una de las cosas que yo siempre quise desde que empecé a coleccionar discos, que fue desde niño entonces desde hace mucho tiempo buscaba tener una tienda donde pudiera traer el material que me gusta lo interesante es que cada tienda tiene un enfoque diferente, tiene un enfoque especial Visiten las demás tiendas, de verdad, creo que cada una de ellas tiene que ofrecer cada una tiene un estilo, cada una tiene gente que tienes que conocer y en conjunto vas a sacar una buena experiencia eso es el record store day, visitar varias tiendas ¡Gracias a nosotros!